¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy te explicaremos las consideraciones que tienes que tomar en cuenta y los pasos a seguir para diseñar una escalera, para que no tengas fallas al momento de trazarla. ¿Nos acompañas? Muy bien amigos, existen diferentes tipos de escaleras, escaleras rectas, escaleras en L, escaleras en forma de C, escaleras en forma de U, escaleras helicoidales. Aquí vemos otro ejemplo, escaleras flotantes o suspendidas y las llamadas escaleras de caracol, que no necesariamente no pueden tener diseño, como vemos aquí esta tiene un diseño. ¿Cuál es el problema de este tipo de escaleras? Que tienen espacios reducidos, generalmente se usan como accesos secundarios, pero si pueden llegar a tener un diseño. El problema es que no puedes generalmente subir muebles, únicamente es para que suba una sola persona. Se utilizan como escaleras de servicio o escaleras secundarias para que pueda dárseles un uso correcto. Lo primero que vamos a conocer son los elementos que componen una escalera. Los elementos básicos que debemos conocer son la huella, que es el área donde pisamos, también se le conoce como paso, y el peralte o contrahuella, que es la altura del escalón. También se le conoce como peldaño. Y la otra parte que debemos de conocer es el llamado descanso, que son las áreas en donde se puede hacer una breve pausa, ya que a diferencia de las personas jóvenes, que quizá puedan subir muchos escalones de golpe, los adultos mayores o los niños pequeños, requieren hacer ciertas pausas por las condiciones propias de su edad. Vamos a ver algunas consideraciones que debemos de tener en cuenta para diseñar nuestra escalera. El ancho de la escalera debe de ser mínimo de 90 centímetros y puede ir hasta el 1.20 metros. Si se deja menos de esta medida, será difícil subir muebles grandes. La huella debe de medir entre 28 y 30 centímetros, siendo lo mínimo aceptable, y sólo cuando las condiciones de espacio así lo obliguen, de 25 centímetros. Pero siempre deberíamos de quedar dentro de este rango de 28 a 30 centímetros. La altura del escalón o peralte deberá estar entre 16.5 y 18 centímetros máximo. Fuera de estos rangos, la escalera se vuelve cansada y hasta peligrosa. Es importante que todos los escalones sean de la misma medida, ya que nuestro cerebro después de subir cierto número de escalones, aprende automáticamente la medida, y hacer un cambio brusco puede generar un accidente. Si se debe de realizar algún ajuste por la altura de los escalones, este deberá de hacerse en el último escalones, siempre y cuando la diferencia de altura de un escalón a otro no exceda los dos centímetros. La altura libre entre cualquier escalón y la losa deberá ser siempre por norma entre 2.10 y 2.15 metros, pero si sufres por el espacio en tu casa, lo mínimo recomendable será que dejes 1.90 metros libres para que evites accidentes graves. Los descansos se deben colocar por norma cada 15 o máximo a cada 17 escalones y deben de medir por lo menos 90 centímetros. Muy bien, ya conocemos las consideraciones generales que debemos de tomar en cuenta para el diseño de la escalera. Ahora bien, aquí tenemos el dibujo de una escalera y lo primero que tenemos que hallar es el número de escalones que va a necesitar nuestra escalera. Para esto necesitamos saber la altura que vamos a tener que subir. La altura que va desde el primer piso hasta el ras del segundo piso. Aquí mucho cuidado, mucha gente comete el error de tomar esta altura. Desde el piso hasta la parte inferior de la losa. Esto es un error. ¿Por qué? Porque tenemos que siempre que tomar en cuenta el espesor de la losa. Inclusive, si estás pensando en poner un acabado especial, en algunos casos se debe de considerar el espesor del acabado que pongas en el piso superior. Muy bien. Entonces, vamos a tomar en cuenta la altura total de piso a techo, incluyendo la losa. En este caso, yo estoy considerando una losa de 25 centímetros. Para una casa con claros pequeños, generalmente, esta distancia sería entre 15 y 20 centímetros. Yo aquí me estoy yendo a 25 centímetros. Por lo tanto, 2.60 de altura libre más los 25 centímetros del espesor de la losa, me dará una altura total por subir de 2.85 metros. Una vez que tenemos la altura total y la altura de los contrapasos, que esta la vamos a proponer, como ya vimos, la altura de los peraltes o contrapasos debe estar entre 16.5 y 18 centímetros. Para no hacer la escalera muy extensa, en este caso, vamos a considerar una altura o a proponer una altura de escalón de 18 centímetros. Si ya vimos que nuestra altura total es de 2.85 metros o 285 centímetros, y estamos proponiendo un escalón de 18 centímetros de alto, entonces vamos a dividir la altura entre la altura del escalón propuesto. Esto nos da 15.83 peraltes. Como no podemos poner 15.83, lo tenemos que subir al número inmediato superior. En este caso, vamos a necesitar 16 peraltes. Ahora vamos a determinar la medida exacta del escalón. 2.85 metros de altura entre los 16 peraltes que nos dio la división, quiere decir que cada escalón nos quedará de 0.1781 metros o 17.81 centímetros. En este caso, como puedes ver, yo omití el número 1. ¿Por qué? Porque en la obra es muy difícil estar poniendo esa fracción. Entonces, si el resultado arroja muchas decimales, se cierra a la primera, como aquí lo estoy cerrando en el 8. Y la diferencia, como ya lo habíamos explicado anteriormente, se la vamos a cargar al último escalón, siempre y cuando no se exceda de 2 centímetros. Entonces, aquí vamos a ver otra consideración. El número de huellas siempre será una menos que el de peraltes. Por lo tanto, si determinamos que necesitamos 16 peraltes para subir a la escalera, entonces yo tendré 15 huellas. Para este caso, yo estoy considerando huellas de 30 centímetros. Recordemos que la huella puede ser entre 28 y 30 centímetros. Yo por seguridad la quiero de 30. Entonces, si multiplico 15 huellas por 30 centímetros, tendré que la longitud de mi escalera va a ser de 4 metros con 50 centímetros. Esto suponiendo que es una escalera recta. Si fuese una escalera en U o una escalera en C, entonces ya aquí tendríamos que checar la medida de los descansos. Muy bien, entonces aquí ya logramos sacar el número de peraltes, determinamos el número de huellas y determinamos la longitud que necesitaré para lograr el desarrollo de mi escalera. Una vez que ya sabemos la cantidad de pasos y de contrapasos que necesitaremos y sus medidas, vamos a proceder a realizar los trazos de la escalera en la pared para poder presentarla y ver que efectivamente sí nos da la altura correcta, sin que existan variaciones de altura en los escalones. Entonces, siempre debemos comenzar por este escalones. Hacemos marcas, ayudados con el nivel a cada 30 centímetros en este caso y ayudados con el nivel vamos a ir trazando escalón por escalón dibujándolo en la pared para realizar la presentación y ver que efectivamente lleguemos al punto que necesitamos. Otro punto importante es que el espesor de la escalera medido desde este punto a este punto debe de ser de 15 centímetros. Recuerda, de este punto a este punto, una vez trazada la escalera continuamos con la simbra o colocación de madera. Como en este ejemplo, se tira lo que es la cama, la cama de madera, se ponen lo que son las fronteras, que son maderas que sirven para contener el concreto, se forman los peldaños de los escalones. Y para evitar que con el peso del concreto, esta madera sufra una deformación, le ponemos otro tablón, el cual irá reforzado para evitar que se abra la simbra. Entonces, básicamente, así es como se coloca la simbra para la escalera y posteriormente pasamos al tema del armado. Para escaleras de casa, generalmente se arman, hay un armado estándar, pero depende mucho el diseño de la escalera. Vamos ahorita a ver un armado tipo que es para una escalera común. Vamos para allá. Toda escalera debería tener su cálculo, pero vamos a explicar un armado tipo que se puede utilizar exclusivamente en escaleras de casa habitación. Una vez que está colocada la simbra, procederemos con el armado de refuerzo. Se supone que en la parte superior, como en la parte inferior, se han dejado elementos de refuerzo para poder sostener la escalera. Ahora bien, el armado de la escalera. Vuelvo a insistir, este es un armado tipo para una escalera de casa habitación, que no tenga claros excesivos, que no vaya a tener un uso comercial. Los armados de las escaleras se componen de dos tipos de refuerzo. El refuerzo positivo, que es el que va colocado en la parte inferior y que en la parte superior cruza. Y el refuerzo negativo, que va colocado aquí cruza también, pero en el área de la rampa va colocado por la parte superior. Generalmente, el refuerzo negativo se extiende únicamente entre 70 y 80 centímetros de la rampa hacia abajo y de la rampa hacia arriba. El armado de refuerzo negativo generalmente se hace con varillas de 3 octavos en ambos sentidos a cada 20 centímetros. Aquí se forma una cuadrícula de varilla en este sentido. Para el refuerzo positivo, las varillas en el sentido largo, que es decir, vienen desde la parte superior, corridas, hasta amarrarse con la viga de refuerzo o la cimentación de refuerzo, serán varillas de 1.5 pulgada a cada 20 centímetros. Y las varillas que corren en el sentido transversal serán generalmente varillas de 3 octavos a cada 15 centímetros. Que vendría siendo una cuadrícula, formando una cuadrícula, más o menos así, para que te des una idea. Como última consideración importante, es que debes de tomar en cuenta, muchas veces estos espacios te quedan excelentes para poder meter alguna bodeguita, algún cuarto de triques. Entonces, si estás pensando en darle un uso a esta área, como un baño o una bodega, entonces no te olvides de dejar la instalación eléctrica para poner alguna luminaria. Muy bien. Por último, vamos a ver algunos trucos tramposos que utiliza la gente para ganar espacio en las escaleras. Que no son recomendables, pero en un momento dado, pues mucha gente los utiliza ante la falta de espacio. Vamos a ver el primer caso. Escaleras con los escalones metidos bajo los otros. Esto generalmente se utiliza en escaleras de madera o metálicas. En donde dejan este espacio abierto para poder dejar una huella de tamaño normal o casi normal. Y que el pie pueda tener más superficie de contacto. ¿Cuál es el problema? Que al tú dar el paso, es probable que te puedas tropezar con el escalón y puedas tener un accidente. Este es el riesgo de este tipo de escaleras. Lo siguiente que hacen, también para ganar espacio, es hacerle escaleras en zigzag. Es decir, cuando vacían la escalera, simbran para que quede un poco en forma de Z. Y lograr ganarle algo de espacio aquí, para que la punta del pie se pueda meter hasta acá. Mismo problema del anterior, es que al dar el paso, te puedes llegar a tropezar con la esquina de la escalera. Entonces, este tipo de truco es escalón inclinado para ganar espacio. Tampoco es recomendable, pero lo puedes utilizar. Por último, otro de los trucos que se utiliza para hacer que las escaleras den, es meter los famosos abanicos en las escaleras. Que no son más que meter muchos escalones en donde da la vuelta la escalera para ganar espacio. ¿Cuál es el problema? Que suelen ser escalones muy angostos en la parte central, que es donde pisamos, y ya no se digan las orillas. Lo cual sí genera bastantes accidentes, sobre todo en personas que no conocen las escaleras. Posiblemente, si tú vives aquí, ya estés acostumbrado a bajarlas. Pero si llega algún visitante que no conoce tu escalera, es probable que sufra un accidente. Muy bien amigos, esperemos que el video les haya sido de utilidad. Si es así, regálanos un like. Si crees que el video le puede servir a alguien más, compártelo. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!